Tren Maya, reporte de avances, 19 de diciembre de 2022. En el tramo 1, en Candelaria Campeche, avanza la construcción de un viaducto elevado con la fabricación de 600 prelosas de 14 metros de ancho y 2 metros de largo, sobre los cuales se extenderá la vía para el paso del tren. En el tramo 2, en Campeche, sigue la edificación del paradero en Geselchacán con el armado de varillas para la planta tratadora de aguas residuales y la cisterna. También continúa la construcción del paradero de Felipe Carrillo Puerto, en el municipio de Champotón, donde se instalan placas que servirán como paredes. En las localidades de Santa Cruz y Ruiz Cortines, avanza la instalación de durmientes a lo largo del terraplén. A la altura de la estación Etzna, arribaron 7 tolvas con las que se intensificará el traslado de balasto a lo largo del tramo 2. En el tramo 3, cerca del municipio de Chocholá, en Yucatán, se realizan pruebas para poner en operación un equipo topográfico de última tecnología, con lo cual se garantizará la alineación, nivelación y seguridad de la vía férrea. Cerca de la comisaría de Sununcán, en el municipio de Mérida, continúa el colado de zapatas como parte de la construcción de un viaducto que garantizará la seguridad en el cruce de vehículos y el tren Maya. En el tramo 4, a la altura de la localidad de Cushev, municipio de Chemash, también en Yucatán, avanza la segunda vía con apoyo de una máquina que permite nivelar y alinear los durmientes, compactando el balasto vertido sobre el trazo. Con el uso de esta maquinaria especializada, se ofrecerá máxima seguridad y durabilidad de la vía, permitiendo que el tren Maya circule hasta 160 kilómetros por hora. En las proximidades del poblado de Chuluc, municipio de Chemash, se instala de manera provisional una tercera vía, que permitirá el cruce de maquinaria y tolvas balasteras hasta los puntos más lejanos, sin afectar la operatividad durante la construcción del tramo 4. El Tren Maya avanza.